Empezamos, nuevo vídeo. Como veis aquí, he cambiado el León Blanco por este coche. Es un coche que vale a un precio similar al León Blanco, ¿vale? Ha sido también un poco para hacer un favor, si no, no lo hubiera hecho, obviamente. Está averiado, anda, se mueve hasta en varios talleres, pero sigue averiado. Ahora os digo qué coche es. De hecho, lo conocéis un poquito. Problemas que tiene. Avería motor en el cuadro, ¿vale? Está el testigo. Y el motor vibra más de la cuenta. Y si no me equivoco, esos son los problemas que tiene. Y ahora vosotros diréis, ¿y qué pasa con el León Blanco? Que no está terminado. Exactamente. El León Blanco no está terminado, pero lo voy a terminar yo y va a correr por mi cuenta, obviamente. Va a correr por mi cuenta. Terminar el León Blanco enterito, ¿vale? 100% terminado. Y también va a correr por mi cuenta. Arreglar este. O sea, este ya es mío. El León Blanco se va a ir mañana porque hoy es fiesta. Y está todo cerrado. Mañana se va a ir al gestor. Se va a poner a nombre de X persona, que ahora lo enseño. Y este se va a poner a nombre mío. Y, nada, voy a arreglarlo. Va a ser muy rápido. O eso espero. Es una avería. No hay que hacerle nada. Tengo que decir también que el coche ha pasado por varios talleres. Y tiene varios arañazos. Me jode un montón porque el coche estaba impecable. Yo lo sé, estaba impecable. Tiene arañazos por un lado, por otro, por atrás. O sea, yo espero que lo pueda sacar todo puliendo. Y, nada, os voy a enseñar el coche, ¿no? Hay ganas. Sí, es el cinturón C4 de mi madre. Tanto me estarío para esto, ¿no? Que si no, no abrí el vídeo. Por lo menos ponedlo un poquito más guay. Aunque sea el cinturón de mi madre, no cambia nada. Es como si hubiera hecho el trato con un extraño. Solo, que como es mi madre, pues se lo he hecho. Si no le hubiera pedido dinero encima, obviamente, porque estamos hablando de un coche con una avería. El precio es muy similar. Yo diría que este está ligeramente por encima. Puede ser el año. Creo que también son del mismo año. Tengo que mirarlo. Los kilómetros, este tiene creo que 10 o 15.000 kilómetros más que el León. Es todo muy similar. O sea, es que es igual. Pero claro, entonces, ¿yo por qué le voy a cambiar el León? Prefiero terminar el León y venderlo. Porque es mi madre, ¿vale? Como ya sabéis, mi madre lleva con el León cerca de dos meses porque su coche estaba a espera de piezas, ha estado en el taller, un lío por tonterías. Y nada, ¿qué pasaba? Pues se enamora del León. La ha cogido del taller muy emocionada, ¿vale? Viene y me avisa del taller. Dice, ya está coche listo. Lo lleva a un taller porque yo no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo, tengo demasiado trabajo como para ponerme a arreglar el coche. Sí, es de mi madre, pero no, puede arreglar el coche de otro, ¿vale? Entonces le dije, mira, yo lo llevo a un taller y que ya tú te entiendes allí. Vale, vale, vale. Después de tanto tiempo, pues nada, saca el coche, se va del taller. El taller cerraba era, iba a ser fiesta ya, hace todo tres días. El taller cerraba muy pronto, nada, coge y se va a desayunar. Y después de desayunar, ya ha cerrado el taller y dice, oh, Mike, esto vibra mucho, no sé qué, ha saltado la brilla, el motor. Digo, pues el taller, no, ya ha cerrado. Se va a desayunar. Y ahora, pues, me llama a mí, pero bueno, la conclusión. El coche tiraba gas hoy, ya no lo tira, ¿vale? Pero ahora vibra un montón, a ralentí, ahora os lo voy a enseñar. Y se le cambió también el sensor, ¿cómo se llama el sensor? No me acuerdo cómo era. Un sensor que va en el escape, no es una sonda lambda, es un sensor de oxígeno, no. De nitrógeno, creo, no sé. Un sensor de esos, del escape que vale muy caro. Se le ha cambiado también. Y por eso era la brilla motor, supuestamente, porque yo leí los fallos y yo sabía que era ese el problema. Y el taller me dijo lo mismo, que sí, que sale este problema. También había leído los fallos, o sea, coincidíamos en eso. Se le ha cambiado también, pero nos gusta hacer la brilla motor. ¿Por qué? No lo sé. Mi madre estaba allá, fiar, recogió el coche, o sea, me dejó el león y yo la llevé a recoger el coche. Recogimos el coche y yo me fui a hacer unas cosas porque estaba súper liado ese día. Y ella se fue ya con el coche suyo. O sea, de hecho, la dejé yo mientras ella sacaba el coche porque me había llamado un mensajero para entregarme un paquete. Y le dije, bueno, ya está, tú termina de pagar y todo, ya te vas. Y nada, ella cuando ya terminó, pues de todo el lío, tiene que pasar por mi casa para ir para el pueblo donde ella está viviendo. Está a una hora de aquí. Y me dice, Michael, voy a parar en tu casa de camino, míralo, a mí me da miedo ir así, que no sé qué. Para aquí y nada, lo arranco y no hace falta probarlo, vibra un montón. Sí, el motor se ve, ahora lo voy a enseñar. Se va vibrando un montón. Y, ay, Michael, otra vez. Digo, llévate el león. Es que el león va muy bien, no sé qué. Digo, ¿qué quieres, el león? Oh, si lo terminas, si me lo quedas. Ya está, llévate el león, yo me quedaré en el Citroën. Fue todo así, muy así. Digo, venga, llévatelo. Digo, quédatelo, ya es tuyo. Proprima tu nombre y yo me pongo mi nombre este. Ya está, te lo cambio, tal cual, no me tienes que dar dinero ni nada. Tal cual. Y le he dicho eso, hemos quedado en eso, ¿vale? Se la ha quedado tal cual, se la ha llevado, se lleva dos meses usándolo. El coche no le ha dado ni un solo problema, y eso que no está ni terminado. Pasó la ITV limpio de fallo y el coche no estaba ni terminado. Estaba con el chasis visto y todo. O sea, visto. Soldado. Como lo habéis visto, desmontado, faltaban algunas piezas y todo. O sea, ninguna pieza de seguridad, ¿vale? Pero eso. Que ha flipado con el león, ¿vale? Y hemos quedado en eso, que cuando yo tengo un coche andando, ya sea el TEA, este no. Porque este me corre prioridad arreglarlo y venderlo ya, porque necesito el dinero. Yo quería arreglar y vender rápido el león, que es el que menos le quedaba. Entonces lo voy a hacer con este. Este lo arreglo y lo vendo lo más antes posible. Pero, por ejemplo, el león azul o el TEA alguno. Cuando tenga alguno ya andando, terminado, le he dicho que se lo dejo a ella. Y me traigo el león blanco. Y ya se lo termino. Y ya me voy a devuelver el coche. Y le doy el león blanco ya terminado. Que ya os digo, le quedaba muy poco. Masilla. O sea, masilla. Más bien lijar masilla. Pintar lo que es el culo y pulir un lateral. Y montar algunas cosas del maletero. De hecho, le he dicho que cuando baje un día le voy a poner las tapitas de adelante. Que no las tenía puestas. Le voy a subir un poquito las luces. Que dice que alumbra un poco muy para abajo por la noche en la sierra. Que no ve tanto. No ve tan bien. Y le he dicho que sí. Que será que subirlas. Que es que no lo terminé. Y... ¿Qué más? Ya está. Cargarle el aire acondicionado. Le haré las cuatro cosillas rápidas. Y ya cuando tenga un coche andando, pues le hago el resto. Y se lo termino entero. Voy a enseñaros lo que le pasa. Bueno, hacemos una pausa en el vídeo. Y aprovecho primero para deciros que tranquilos. Que esto no es que yo esté recogiendo más coche. Ni mucho menos. Esto para mí es un beneficio. ¿Por qué? Muy simple. Porque yo cojo y esto lo arreglo bastante rápido. Y ya os digo que si me empiezo a volver muy loco con algo. Lo llevo a un taller. Pago la reparación. Y se acabó. Incluso si hace falta. Lo llevo al Citroën al taller oficial. Que conoce mejor esta marca. Vamos a empezar a vender ya coche. Termino coche en los próximos meses. Y si vendo este rápido. Puedo pagar material. Como veis allí hay algunos hierrecitos ahí. Para hacer el garaje. Y todo eso está en mi canal de Michael Blogs. Y entonces vamos a avanzar muchísimo más rápido. Teniendo un techo. Porque estos días no está lloviendo. Pero cuando empieza a llover. Me bloqueo otra vez. Porque no puedo trabajar bien. Entonces os quiero hablar de Car Vertical. Para el que esté interesado en comprar un coche. Ya que nosotros vamos a vender un montón. Para el que esté interesado en comprar algún coche de segunda mano. Nuevo no. De segunda mano. Os aconsejo que siempre, siempre, siempre saquéis un informe. Yo os recomiendo que lo hagáis en Car Vertical. Que tengo experiencia con ello. Y la verdad que va muy bien. El precio bastante bueno. Y encima dan bastantes datos. A lo que vamos. BMW Serie 4. Aquí he introducido un bastidor. Tenemos un resumen rápido. Kilometraje correcto. Robado correcto. Pero sí ha tenido un accidente. Y no se ha usado como taxi. Actividad testada. Te dice dónde ha ido pasando actividad el coche. Qué casualidad. Alemania. Alemania. Bueno. Este es de Bélgica. Viene de Bélgica. Pero bueno. Podemos haber sacado el informe a este. No pasa nada. Es que este va a salir limpio. ¿Vale? Como mucho va a salir que ha registrado en Bélgica movimiento. Y ya está. No tiene. Esto no ha tenido ningún accidente. No ha tenido nada raro. Ni han hecho kilómetros para atrás. Si no me equivoco. No estoy seguro. Si no me equivoco. Mi madre lo compró nuevo. No estoy 100% seguro. Si no lo compró nuevo lo compró con 5 o 10 mil kilómetros. Esto es de kilómetro cero. Seguimos para abajo. Bueno mira. Acaba pasando actividad en España. Restrención de uso de propiedad del vehículo. Que tenga algún problema de papeleo. Que en este caso está limpio. No hay ninguna reserva de dominio. Ni nada raro que impida hacer su cambio de titular. Control de vehículo robado. Ya hemos visto que no es un vehículo robado. A pesar de ello hace control en muchísimos países. No solo en España. Quilometraje. Correcto también. Va en ascenso. No hay nada raro. Más cositas. Daños. Tenemos un problema en la parte delantera. Que el programa sacó una estimación entre 5 y 10 mil euros de reparación. Precio. Esto es curioso. El precio en el que el programa ha encontrado el coche anunciado. Y nos dice aquí la fecha. Ha estado anunciado en 19.800 y después en 22.899. Especificaciones. Las especificaciones técnicas del coche. Marca, modelo, motor, todo. Un gasolina, un 2000, un BMW 420i. Foto del coche. Aquí tenemos la foto del coche. La verdad no se le ve casi que nada. No sé que tendrá el coche. Será algo interno por detrás. No lo sé. Pero la foto está muy guapísima. O que no ha registrado fotos de cuando tuvo el golpe. Pero lo ha tenido. ¿Vale? Puede ser que ahora esté arreglado y no ha de coger la foto de cuando tuvo el golpe. Porque aquí se ve el coche. Impecable. No tiene ningún problema. Vale, 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 vale. Ah, aquí está la foto. Estáis viendo, ¿vale? Aquí está la foto del coche con el golpe. Madre mía. Un fuerte golpe. Delantero. No voy a ver cómo estaba el coche. Airbus saltados. Motor. Buah, ha metido todo para dentro el motor. Está en cambio al frente y seguro que algunas partes del motor, ¿eh? Tiene también afectadas. Y ahí hay algunas de las piezas que han quedado. Y ya lista de comprobaciones. Pues unos consejos que te da la web para que vosotros reviséis el coche antes de comprarlo. Así que nada, así de simple. Solo necesitáis el bastidor. Si vais a comprar un coche y se os pilla muy lejos, pedirle el bastidor al vendedor que os lo mande, el bastidor, una foto de la pegatina o de los papeles. Meteréis el bastidor, revisáis. ¿Está correcto? Vais y os pegáis la paliza. Porque yo me he llegado a pegar la paliza y cuando llego, hablo hace muchos años porque ya solo compro accidentado y ahí me da igual que venga roto porque lo estoy comprando roto. Me he pegado una paliza de tres horas, cuatro horas de viaje, llegar allí y ver el coche y decir, joder tío, esto no es lo que estaba en el anuncio. Tontería, pero tú te vas sin comprar el coche, obviamente, porque tampoco te quería bajar el precio, en mi caso. Y me he pegado una paliza y he perdido mi dinero, mi tiempo y todo, para nada. Así que nada, os dejo abajo, links en la descripción y vamos a continuar con el vídeo. Por cierto, también tenéis un código de descuento. Vale, vibra bastante. De hecho, en caliente vibra más, porque cuando mi madre me lo enseñó, que yo no lo he vuelto a tocar hasta ahora, vibraba mucho más. Voy a acelerar, ¿vale? Y fijaros cómo se queda quieto ya, como debería de estar. Y después sigue vibrando. Habéis visto, ¿no? Eso, yo creo que con un soporte motor, algún tornillo, falta algo y yo diría del de abajo. Algo le falta, algo falla abajo. Lo voy a subir, lo voy a mirar. Fallo, que es el que a mí me preocupa un poquito más, porque este yo creo que, creo, ¿eh? Que es una tontería de algún soporte motor, a lo mejor se ha pasado la goma, ¿vale? Y comprarlo nuevo. El fallo más gordito, por llamarlo de alguna forma, es ese. Ese fallo, ¿vale? ¿Y la voy a ir a otro? ¿Por qué? Ahora este coche, mi madre lo trajo de Bélgica, ¿vale? Es tan belga, tío. A ver, te dice aquí el fallo. Ahora ve quién lo pone en español. Tiene que haber dicho que me lo pusieran en español. Ah, mira, aquí, a ver. Talent, talent, talent el idioma. Español. Oh my. Baptizing. Venga, Baptizing, ponte en español. Entienda yo algo, que yo el verga entiendo poco escrito. Ya está. Y ahora esto te dijo, no sé si habrá dicho aquí algún fallo. No me dice fallos. Diagnóstico. Fallo motor. Vale, muy bien, ¿por qué? Fallo motor, lleva a reparar vehículo. Nada, lo primero sería meter ahí al non-sí, ¿vale? Deja caliente. Joder. Míralo, ¿para dónde es el rey de España? Bueno, no sé si lo apreciaréis, me he pegado hablando un rato con mi madre. Antes que me preguntéis por qué tengo guardado a mi madre como linda España, es porque mi móvil se comparte los contactos con el móvil de Rocío. Y este número no es el que tenía mi madre de toda la vida, es otro que sacó nuevo cuando ya vino de España de vuelta, porque fue para Berge, después se vino otra vez, que ahora está en España. Y Rocío guardó el contacto y se me comparte a mí guardado como linda España, ¿vale? Entonces, y también tengo guardado madre no sé qué y en la de Rocío... Es un lío, ¿vale? No sé si se aprecia. Vibra todo. Muchísimo. ¿Vale? El coche lleva calentando como 20 minutos de llamada. Una cajita de pila. ¿Veis? La barbaridad, ¿eh? Esto no es normal. Mira que vibra, tío. No se cae, ¿eh? La barbaridad, aquí vibra más. ¿Vale? Para que vosotros lo veáis, lo veáis. Bueno, está muy claro que el coche no está bien. Entonces, vamos a empezar del tirón en este vídeo. Y se me ha pensado que en el siguiente vídeo lo empezamos a arreglar. Vamos a empezar ya a ver si soy capaz de arreglar un vídeo. Sería bomba. Estamos de hecho en el día de publicación. El vídeo lo voy a hacer hoy, lo voy a publicar hoy. Porque lo quería enseñar. Voy a hacer todo lo que pueda a ver si soy capaz de repararlo. Primer punto. Voy a mirar que se haya cambiado la sonda lambda. Que esté bien conectada. No, sonda lambda no. Sonda de, no sé, de nitrógeno, creo que de algo de eso. Voy a mirar que esté todo correcto. Voy a meterle el gato. Creo que tengo uno aquí abajo para no ir a por él de arriba. Ahí está. Debajo del golf. Y voy a mirar primero la sonda. Luego voy a mirar el soporte motor. Y después le voy a meter también una diagnosis. A ver qué nos dice. A ver si simplemente se le ha reseteado el testigo. Pero no creo. Porque cuando mi madre sacó el coche no estaba a saltar vía motor. Saltó después. Entonces, seguramente ya se hayan reseteado. Pero vamos a probar también. Bueno, antes que nada os voy a enseñar los desperfectos que os hablamos, ¿vale? Vale, veis esta línea. Creo que me dijo mi madre que ya la tenía. Todo esto. Ya digo que no quiero poner en compromiso ningún taller. El coche está en dos talleres distintos. Y no lo tenía antes de empezar por los talleres. Todo este es sollón. Todo este es sollón. Todo este es sollón. No estaba. No sé si se aprecia. Aquí, 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 aquí. Esto obviamente tiene todas las pinzas de los cantos de las puertas. Pero tampoco se estaba. No le pregunto a mi madre. Todo esto. Todo esto, ¿vale? El coche se pintó. Este coche está repintado. Lo pintó hace no mucho en Bélgica antes de venir. Aquí tiene un bollo. Vale, un bollo. Todo esto no lo tenía. Mi madre cuando vio el coche. Esto, si no recuerdo mal, creo que sí se lo hizo ella. O sea, que me dijo que estuvo ahí con un coche que no cabía en el pueblo y al final le dio el tío y encima se fue. Creo, ¿eh? Todo esto tiene otro bollo, tío. Si es que este coche lo habéis visto vosotros en el canal y estaba impecable hace unos meses. ¿Veis? Que no sé si se aprecia en cámara. Un arañazo aquí. Esto está fresco, fíjate a lo blanco. ¿Habéis visto? ¿Veis? Yo no sé si se ve, ¿veis? Este coche estaba pulido entero, lo vamos a dejar nuevo. Es una lástima porque yo sé que este coche estaba bien. Yo lo sé, estoy seguro que está bien. Esto lo va a hacer en el canal de vosotros lo habéis visto, está perfecto. Pero bueno, voy a mirar la sonda esta. Vale, la sonda está cambiada y está bien conectada y aparentemente todo normal. ¿Recordáis otra de las cosas que eso creo que lo dije, no sé si fue en este canal, en el de Rocío Blocks? Que mi madre, entre otras cosas, cambió hace unos meses también el Citroën. Todo el conjunto, con bomba y depósito, todo del sistema de urea, el sistema de A-Blue, el nuevo entero. Se gastó, no sé si fueron mil euros, mil y pico, no me acuerdo. No lo he pagado yo. Para que lo veáis, ¿vale? Esto es el depósito que viene todo de una pieza. No sé si aparecerá, pero es nuevo, ¿vale? Nuevo, está buena pasta. Y ahí está la sonda. Por ahí, no sé si me puede verla. ¿Vale? Ahí la veis. Esto de aquí, esto de aquí es la sonda conecta por ahí, ¿vale? Vale, yo diría que el problema es el soporte motor central. Que está, se ve ahí jodidillo. Porque no sé por qué antes iba bien, ahora no. Ahora no, más que de quitar y ponerlo, quizás se haya jodido más. Bueno, es complicado meter la cámara aquí, pero lo he conseguido. Si os fijáis, se ve como, ¿veis? Se cae a trozos. Literalmente se cae a trozos. Le falta ahí como un trocito. Se ve, ¿veis como se mueve un poco? Se ha visto un ligero movimiento. El coche está arrancado, ¿vale? Y cuando lo toco como que vibra menos, yo pienso que es eso. El soporte motor central, que estáis viendo vosotros ahí. Así que nada, tocará cambiarlo. Un poco coñazo de cambiar. Porque entra a los palieres arriba. Entra, va cogido al bloque. O sea, uff. Tiene, tiene tarea, ¿eh? Tiene tarea cambiarlo. Pero es que se cae a trozos. Bueno, yo diría que la vibración me da ahí del soporte central. Voy a ir a Citroën. Y voy a pedirlo a ver si no cuesta muy caro un nuevo original. Directamente, sobre todo por los tiempos de espera, ¿vale? Yo quiero que esto sea rápido. Normalmente ahí te lo tienen de un día para otro. Bueno, depende de qué hora vaya. Está bien. Y a la hora que es. Nada, creo que voy a ir hoy. Si hay fiesta. Mañana voy. Eso. Está mal. Está roto. Lo habéis visto. Se cae a trozos. Eso está mal. Hay que cambiarlo. Que eso sea el problema de toda la vibración. No estoy tan seguro. Yo no lo soy. Me caigo. Lo mío más la chapa. Pero bueno. Se va a cambiar porque está mal. Está jodido. Vamos a meter el diagnóstico. Vamos a ver qué nos dice esta vez sobre la veía motor. Porque es raro. Cuando ya se le ha cambiado el sensor ese. Está cambiado, ¿vale? No lo sé. Vamos a revisar. Vamos a lo que vamos, ¿no? Este lo tenía, si no me equivoco, aquí debajo. Tiene un compartimento. Y aquí estaría el OBD. Primero siempre contacto, ¿vale? Y ya le podéis meter adentro. Por cierto, no me acordaba. El coche tiene 95.000 kilómetros. Vale, ya. Personalizar no. Diagnóstico. Ya tenemos un fallo aquí. Y ese partícula, el filtro, el presur, el sensor. ¡No me javas, tío! Turbo charge, Vox control, el position, el sensor. Sensor de posición del turbo. El sensor de presión del filtro de partícula. A lo mejor no me voy a venir con el filtro de partícula. Vale, aquí en Citroën solo no encuentra esto. Confirmado. El día es el partícula, el filtro, el presur, el sensor. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a pegar un pantallazo, ¿vale? Pero lo bueno de esto es que no me está dando fallo en el sensor ese de allá atrás. A no ser que sea este. Engine control, rellizion, rellizion, rellizion. Por la cara, yo no sé lo que es. Presión en el líquido de urea. ¿De líquido de urea? No, eso no puede ser. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a resetear, ¿vale? ¡Bum! A ver si se quiere ir el avería motor que está ahí. Porque ese se irá cuando arranquemos. Me dice que es cero fallos. Vamos a probar a quitar contacto. Retiramos el DVD. Vamos a arrancar. Vale, y el avería motor se ha ido. ¿Vale? Que esto no quiere decir nada, ¿eh? Se ha ido. Ya volverá. Si hay otro fallo, volverá. Me extraña a mí que en el taller no hayan recetado los fallos, pero bueno. Vamos, o sea, no es que hayamos arreglado el problema, ¿vale? Hemos quitado el testigo para que si vuelva a salir, veamos si solo registra un solo fallo y de esa manera saber que el fallo es ese. Como habéis visto, me ha dado fallo en el primero, ponía la versión pendiente, pero confirmado ponía el de filtro de partículas, ¿vale? Mi madre no le pisa mucho al coche. Vale, pues ya la conozco. Igual, igual, y también el coche está parado como dos meses con tanto lío de una cosa y otra. Igual está atascadito el filtro de partículas. Que eso, meh. Tres días conduciéndolo hoy al coche y arreglado. No, en serio. Dándole un poquito de cañita al coche, igual es una tontería. No creo que el filtro de partículas esté atascado ni esté roto. No creo. O que sea el problema, el sensor del filtro de partículas. Ahí me callo. Que si es que sea el sensor, que el filtro de partículas tiene que costar caro. Nada, voy a acelerar a ver si sale algo. La vibración. La vibración es bestia. Vosotros que no la podéis apreciar en cámara. Pero yo noto una vibración súper bestia cuando acelero. Vale, ya no hay vibración. No sé cómo enseñarlo. Esto que tiene mi madre una pinta. ¿Vale? A ver si así lo veis. Vamos a hacer zoom. Para o acelera. ¿Se nota? Pues no sé si vosotros lo notáis. Bueno, pues en teoría, fiaros, ¿vale? Limpio. Me queda nada más que el cinturón. Pero claro, hay que ver si es un fallo real. Quizás dándole un poquito de cañita, se arregla. Y nada, ese ha sido el vídeo por hoy. Quería haber hecho un poquito más, pero es que no puedo. Estoy limitado. Voy a usar el coche mañana. A partir de mañana os voy a usarlo a diario este. Mejor del bollo que tenéis. La aleta, tío. Voy a usar este coche a diario para ver si le sale el tema de la vibración de motor. Vibra un poco, pero como estamos viendo, muy probablemente sea el soporte motor. O sea, no es algo grave. Voy a pedir mañana por la mañana a primera hora el soporte motor. Voy a ir a este mismo coche. Y supongo que para pasado o el próximo lo tengo. El siguiente vídeo seguramente se ha terminado. O sea, en el siguiente vídeo vamos a cambiar el soporte motor. Esperemos que lo arreglemos. Cruzamos los dedos. Si no ha salido, habría motor de lujo. Si ha salido, habrá que arreglar lo que sea el problema real. Si es el... Igual con una regeneración forzada se arregla. No lo sé. ¿Y qué más? Ah, pulirlo. Vamos a pulirlo. No sé si pulirlo entero, pulirle solo arañazo. O pulirle arañazo de forma agresiva y un pulio fino a todo el coche. El coche está nuevo, ¿vale? Tiene cuatro tonterías. Y todo el barro que veis en las ruedas que los tuvimos aquí tiene mucho barro. Todo ese barro es de entrar aquí, ¿vale? Está todo inundado ahí abajo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like y nos vemos ya en la próxima. Algún vídeo más habrá esta semana. No sé si me dará tiempo que sea de este. Si no, del León Azul. Que ya tengo ahí la mangueta con todo para montar ya y poner la rueda del derecho. Empezamos ya con chapa de pintura y a dejarlo listo. Y nada más, venda este. Compro todos los airbags, se los ponemos. Y si hace falta alguna tontería más, y León Azul fuera también. ¿Vale? Que ese coche me va a dar un pico bueno de dinero. Que lo compré bastante barato. Me costó León Azul dos mil y pico euros. No sé cuánto le he gastado. No le habré gastado. Yo creo que no llego ni a mil. Lo más gordo que tengo que comprar ya son los airbags. Y es un coche, León Azul hablo, de venta sobre 14, 15 mil euros. Incluso lo he visto en 17. Algún flipado. Pero que es un coche que se vende bastante bien. Y me va a dejar un buen pellizco y con eso vamos a avanzar un montón. No voy a comprar ningún coche hasta que venda al menos cuatro. O tres. Tres, cuatro, cinco, no sé. Ya voy viendo. Vamos a ir quitándonos coches. Vamos haciendo un garaje. El doble o más bien el triple de grande que el que teníamos arriba. Y lo vamos a tener la mitad de vacío. O sea, vamos a trabajar como Dios manda. Así que nos vemos ya en la próxima. Chau. 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 Chau.